Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de otra nueva figura para Transformers Studio Series 86 y en esta ocasión se trata de la figura de Willy y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver lo que es la parte frontal del empaque, si del empaque de la caja de este Willy precisamente y bueno, pasamos a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos ver su modo alterno el cual es ni más ni menos que un, el cual es un coche Cybertroniano precisamente y bueno, pasamos a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos verlo en su modo robot y podemos ver que su arma es precisamente un arco para lanzar láser de fuego tal como lo hace la película y bueno, primero se lo hace como sabemos a Grimlock cuando conoce a los Dinobots y después montado sobre el mismísimo Grimlock lo hace contra los Charticons cuando están rescatando a Cap y a Hot Rod en la película y bueno, y acá podemos verlo en modo vehículo pero con la cabina levantada y podemos ver que debajo en la misma se puede ver el rostro, la cara de este personaje y bueno, y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao